¡Suscríbete al canal! ¿Él se la quitó o a usted se le cayó? Queremos saber su versión de cómo sucedieron los hechos. Nada de eso. Yo no traía ningún arma. Muy bien, Saltamontes. Muy bien, te tengo que felicitar. Gracias. Mira, que tener la cuarta parte de las acciones, tanto de Valentina como de Mauricio, sin que entre los dos estúpidos estén enterados... ¡Tuché! Eso es así como... como que te pareces a mí. No, no me parezco a ti. Y sí, lo arriesgué todo y... gané. Ay, amor. Tan pronto me vendas esas acciones... para ser mayoritario. Es que hay un problema. Ya no sé si te las quiero vender. ¿Qué demonios estás hablando, es que un clavoso? ¿Tú crees que esto es un juego o qué? Es que... Ay, como que ya me está empezando a ajustar esta vida de empresario y vivir de las utilidades que mis acciones me dan. Como tú. Si él me disparó con mi propia arma, seguramente la sacó de mi despacho. Ahí ha estado siempre. ¿Alguien sabe que usted guarda esa arma ahí? Lo sabe mi nieto, Mauricio. Pero desconozco si alguien más lo sabe. ¿Usted vio al asaltante y lo reconoció? Lo vi. Pero traía una máscara en la cabeza. El hijo del agente de servicio, Tobías, también novia. Aunque no me dio tiempo para prevenirme. ¿Está usted seguro? Sí. Todavía cansé. A ver, antes de perder la conciencia que... Que Tobías atacó al ladrón, se peleó con... ¿Él está bien? Sí, señor. Solo que no fue lo mismo que él nos dijo. ¿Cómo que Tobías no dijo lo mismo que yo? El hijo de su empleado, Tobías López, declaró que él no vio jamás a la persona que le disparó y que cuando llegó a la escalera se encontró con usted herido. Qué extraño. Hasta luego, ma. Adiós, mi amor. Con cuidado. Que tengan buen día. Paso por ustedes en la tarde. Pa' que va. Adiós. Gracias por avisarme que la policía me iba a buscar. Tal vez fue lo último que pude hacer por ti, ¿eh? Adriana, ahora nos vigilan a los dos. No te preocupes. De verdad te agradezco todo lo que has hecho. Ey, ¿qué onda? Tobías. Ya nos han contado lo que le pasó a don Gonzalo y que fue este tulp que lo encontró herido. ¿Cómo estás? A ver, a ver, más o menos. Oye, pues antes no te dispararon a ti también. Sí. Sí, sí, fue una suerte. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Fabricio, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí, maestra. Ahorita regreso. Ahorita seguimos platicando, ¿va? No sabes lo que pasó. No sabes lo que viví. Cuéntame. Me imagino lo que debe haber pasado. No te imaginas. Es un momento muy difícil. Oye, todavía necesito que me eches la mano. Que sea el vínculo entre mi tía Julieta y yo. Lo que me puedo volver a comunicar con ella. Está bien, cuenta con ello. ¿Cómo te fue con los papás de Fabricio? Fatal. Ahora solo cuento contigo. ¿A ti qué te pasa? No creo que estés solo así por lo que le pasó a don Gonzalo, ¿sí? No, pues no. No es solo eso. Pues digamos que... que todo lo que yo creía se me está viniendo abajo. Y ahorita más que nunca necesito a alguien, necesito una amiga. Aquí la tienes, Tobías. Si es amiga o lo que tú quieras, lo que necesites. Lo que yo recuerdo es lo que les acabo de contar. ¿Y por qué razón cree que pudo haber mentido ese muchacho? No lo sé. Tal vez todo fue tan rápido que no recuerda cómo fueron las cosas. ¿O quizás esté involucrado? No, no lo creo. Tobías es un muchacho rebelde. Pero no es malo, no creo que se vaya a meter en un problema así. Y menos en contra de la familia. Tendremos que volver a interrogarlo. Oficial, quizá lo que ese muchacho tiene es miedo. ¿Miedo a qué? A algo. A que el asaltante vaya a tomar venganza o algo así. ¿Usted confía 100% en él? Sí. En él y en su familia. Siempre han sido gente leal y fiel a la familia Morada. No. Nunca harían nada para perjudicarnos. ¿El tumor, entonces, es canceroso o maligno? Desafortunadamente, sí. La tumoración que padece se conoce como adenoma hipofisario. Ahorita está afectando la zona que controla la vista y si aún no lo ha hecho, también los olores que perciba empezarán a ser afectados. Ya. Pero si es curable, si lo operan, si lo quitan, ¿va a estar bien? La cosa no es tan sencilla, señorita. Primero, Jaime tendrá que someterse a una serie de quimioterapias con la intención de reducir el tamaño del tumor y si logramos que se tenga la dimensión que necesitamos para poder operar, entonces podremos hacerlo. Ok. Entonces, la quimioterapia es necesaria. Sí, Jaime. Si el tumor no se llegara a reducir al tamaño que necesitan para operar, ¿qué pasa? Si eso sucede, ya tomaremos una decisión al respecto, pero le sugiero que nos enfoquemos en la primera etapa del tratamiento. Y bueno, ¿y tiene que empezar con la quimioterapia ya? El tiempo es un factor muy importante, de lo contrario, el tumor irá creciendo y afectando otras áreas del cerebro y entonces sí, pues, su vida cambiaría por completo y podría tener un desenlace fatal. Ok. Y esto no lo digo para asustarte, Jaime, pero tienes derecho a tomar decisiones bien informado. Sé lo que implican las quimioterapias, pero es la única opción que hay. Tú decides qué hacer con tu vida, solo tú puedes hacerlo. Ok. Y, pues, imagino que necesito unos días o unas horas para digerir esto que uno nos está diciendo, doctora. Por supuesto. Yo espero tu llamada en el momento en que tú quieras para poner en práctica las quimioterapias, que es el procedimiento que yo te sugerí. Gracias, San Judas. Yo sé que eres el santo de los casos difíciles y desesperados y así estábamos todos en esta casa. Así que muchas gracias por ayudarnos a que don Gonzalo se salvara. Ay, sí, San Juditas, ya te iremos a visitar y te llevaremos tu manta. Eso sí, Chaparra. Por lo menos ya nos volvió el alma al cuerpo saber que ese hombre le salvó la vida al patrón. Ay, pues, es lo menos que podía hacer después de haberlo engañado a él y a la pobre de la niña Valentina. Ya mejor olvidémonos de eso y vamos a prepararle a Mau y a Valentina un desayuno muy rico para cuando vengan a darse un baño y a descansar un poco. Ay, qué buena idea, Chelo, sí. ¿Y qué les preparamos? Bueno, ¿casa de la familia Murat? Sí, soy yo. Es del colegio de Tobías. Sí, dígame. Sí, está bien, vamos para allá, pero ¿para qué quieren vernos? Está bien. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Era la directora del colegio de Tobías. Quiere vernos ahorita mismo los dos. Ay, Dios mío, pues, ¿qué pasó? No, no, no sé. Solamente me dijeron que Tobías está bien, que le urgía hablar con nosotros, pero que nada más podían decirnos eso. Ay, Dios, que no vaya a ser que nuestro chamaco se volvió a meter en líos. No, 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 pues, ojalá y que no. Vámonos, Chaparra. Si vayan, yo aquí me hago cargo de todo, Chihuahua. Ay, mi hija santa. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Pues que le eché muchas ganas y me fue bastante bien. Tobías, me desconcierta que estas calificaciones no correspondan al desempeño que has tenido en otros colegios. Claro, claro, pues es que me comprometí con mis papás a estudiar y todo eso y consumí mis calificaciones ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sí, sí, sí. No sé qué más quiere que le diga, señora directora. Quiero que resuelvas este problema ahora mismo. Bueno, pero porque ahorita ya lo hice en el examen. Quiero que lo hagas de nuevo, por favor. No tienes ni idea, ¿verdad? Aquí están los nombres de todos los alumnos que le compraron exámenes a Horacio Pérez y tú apareces en esta lista. No, 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 no. Yo no sé lo que me está diciendo. Yo no conozco a ese Horacio Pérez y menos de competir. Entonces resuelve este problema. Demuéstrame que estudiaste y que dominas estos temas a la perfección como para haber sacado esas calificaciones tan altas. Adriana, Adriana, Adriana. ¿Qué? ¿Y eso? No sé, pero también llamaron a Saúl, a Memo y a Laura. Pero mira, hasta donde sé, todos ellos le compraron los exámenes a Horacio y Horacio ni siquiera vino hoy. ¿Tú crees que hayan descubierto Tobías? No, pues espero que no, porque si es así y ya valió. Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te habla las puertas de mi querer. Yo no seré el sombre al sol quien pierda el paso y pise la flor. Acuérdate, ya lo verás que encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame. Recuérdame que díganos al frío, a la pena, díganos el dolor. Empújame y obligame a dar otro paso para caminar. Y permíteme darte la razón, tu verdad, la luz, ya todo es un tren. venga, acércate, dame calor y un beso que me despeine. Que me despeine. Lloro. pero tú, pero tú, dime de dónde sales, has tocado, se, pero tu luz es lo más menor y tú, pero tú, pero tú, pero tú, ¿sí? Dime de dónde sales, Pero no importa, amor, cariño y mi padre ¡Qué rico! Gracias Seguro anoche ya no cenaron y llevan muchas horas sin comer Pero estamos contentos, Angélica Mi abuelo se está recuperando muy bien Hasta la cara les cambió a los dos Dice que fue una maravilla verlo abrir los ojos Me lo pude imaginar, Mau Yo también quiero pasar a verlo Ahorita que salgan los agentes de la policía voy a pedir permiso para hacerlo Seguro te dejan, le va a dar mucho gusto verte Bueno, vamos a probar las gallinas Qué bueno que la vida les está dando una nueva oportunidad para arreglar las cosas con él Necesito hablar contigo ¿Es urgente? No, pero es sobre René A mí también, si es prudente, me gustaría entrar a verlo un momento Pero tendrá que ser a la hora de la comida que pueda salir de la oficina Fer y yo venimos solamente a preguntar para ver cómo habían pasado la noche y ustedes No creo que haya problema Gracias por las galletas En cuanto regrese, platicamos, va ¿Y por qué no entras a verlo? Yo voy a estar aquí toda la mañana y puedo verlo después Sí, ma, aprovecha Ya luego nos vamos juntas Tú a la agencia, yo a la tele Bueno, pues ya que hiciste, les tomo la palabra ¿Sí? Alan, yo voy a aprovechar que te vas a quedar aquí Vámonos a la casa a darles un baño ¿No? Sí, vayan, tranquilos Yo aquí me quedo al pendiente Vale Oreja Nos vemos, Angelica Sí Váyanla Vale Ay, me gustaría tanto que Vali encontrara un buen hombre Así como Alan Como Mau Alguien que le haga olvidar todo lo que pasó con René Sí, a mí también Lástima que ella y Mau solo se quieren como hermanos Porque serían la pareja perfecta Ajá ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Eres la pareja perfecta conmigo? Sí, pero ¿qué va a pasar si no funcionan las quimios? ¿Qué va a hacer mi familia si no muero? No pienses eso, Jaime No te des por derrotado antes de empezar Mira, la mente positiva es muy importante en estas enfermedades Es que está muy difícil ser positivo con un diagnóstico así A ver, nada está escrito Tienes que luchar por tu vida, por tu salud Tienes que convencerte que le vas a ganar la batalla al cáncer ¿Cáncer? Es que la sola palabra me tiene paralizado Mira, yo sé que algunos le ganan la batalla Pero sé que muchos la pierden Pues decreta que tú la vas a ganar Solamente si tú estás convencido de que lo vas a lograr Va a suceder Oye Osvaldo y... Cuéntame ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? Más de doce años ¿Por qué tú no eres de aquí, o sí? No Pero cuando un headhunter me entrevistó a prestar trabajo No dudé en dejarlo todo y venirme a nivel del mar ¿Y cuando llegaste hiciste amistad con Gonzalo así? ¿De repente? Sí Al poco tiempo de estar aquí comenzó nuestra amistad ¿Y Maite? ¿Por qué terminaste con ella? Daniel ¿Se puede saber a qué viene todo este interrogatorio De mi vida profesional Y sobre todo personal? No es nada malo Simplemente estoy tratando de amenizar la plática Para llevarnos mejor Eso es todo Es bueno llevarse bien con los accionistas del hotel Pero sabes, prefiero mantener mi vida personal en privado Y que mi relación contigo sea estrictamente profesional Lo que tú digas, está bien Que no quede en mis manos, ¿no? Eso sí Bueno, pues Bueno Ya sabrás lo que tienes que hacer ¿Sí? Osvaldo, antes de que te vayas Un favorzote Por favor, ahora que ves a Gonzalo Dile que me da mucho gusto saber que se está recuperando Gracias Ay, Osvaldito, Osvaldito Un pequeño Osvaldo no quiere que sepa de su vida personal Si supiera que sé más de lo que se imagina A todo su tiempo A todo su tiempo Niña Consígueme la dirección del departamento de Nuria Murat Mi exmujer No es cierto, no es cierto No es cierto A ver, Tobías Dime que lo que está diciendo la señora directora es mentira Contéstame, niño ¿Cómo te atreviste a hacer una tontería así? Yo estaba tan orgullosa de ti En verdad creí que te habías puesto a estudiar Te habías recapacitado Caramba, niño De verdad lo sentimos mucho, señora directora Le prometo que Tobías se va a poner a estudiar mañana, tarde y noche ¿Qué va a pasar en sus exámenes? Se lo prometo Lo siento, señor López Pero eso ya no será posible Al menos en este colegio Tobías ha quedado expulsado de esta institución de manera definitiva Seguramente perderá el año No creo que en otro colegio lo reciban en estas condiciones No, 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 por favor, señora directora No me expulse a mi niño Él no puede reprobar el año La decisión es irrevocable Este escarmiento no es solo para él y los otros compañeros que compraron el examen Sino para que a nadie más en este colegio Se le ocurra hacerlo Qué lástima que teniendo un hogar Unos padres que se preocupan por ti Al señor Murat que paga tu escuela Y un futuro prometedor Lo hayas echado todo a perder por quererte ir por el camino fácil ¿Se puede pasar? Angélica Gracias ¿Cómo te sientes? Ya mejor Alan me dejó su turno para verte Porque tengo que regresar al trabajo Pero no quería irme así sin verte Traes un buen semblante Para lo grave que estuviste Lo vi cerquita, Angélica Sí, lo sé Y tengo que confesarte Que el saberte tan grave me hizo Darme cuenta Que me importas más de lo que imaginaba ¿Es verdad eso? Sí Me afectó mucho pensar que Que no podía volver a verte No sabes el gusto que me da eso Finalmente dejó algo bueno este barazo Viéndolo así ¿Sí? Creo que Sí podemos seguirlo intentando Gracias, Angélica Me hace tanta ilusión mi idea De que pueda haber algo más serio entre nosotros No creo en la buena voluntad de mi hermano No entiendo por qué de un segundo a otro Decidió venir a donar sangre Si había dicho que solo lo haría Si le aseguraba que tendría las acciones Que le pidió a mi papá Pues sí, sí está raro Aunque yo se me la creí Creí que le había ganado el lado bueno Que así como tuvo escrúpulos Para no meterse en la cama con Valentina Los habría tenido para salvar tu papá Ojalá fueran escrúpulos Pero honestamente no lo creo Por eso quiero pedirte que hables con Valentina Mira Ayer ella se perdió un buen rato Y luego llegó justo cuando René Ya estaba donando la sangre ¿A poco crees que ya fue a negociar con él? Que haya aceptado las condiciones de René Sí Es lo que me temo Y por eso te estoy pidiendo tu ayuda Seguro si lo hizo A ti sí te lo va a decir Mónica Hola, buenos días Buenos días ¿Descansaste? Sí, gracias Y de verdad me hubiera podido quedar Perfectamente en la misma habitación que Alan No hubieras estado igual de cómoda Y la madre de los hijos de Gonzalo Tiene que estar Muchas gracias En serio Mónica ¿Ibas para allá, no? Sí Si necesitas un coche a tu disposición Para ir al hospital O para ver a Gonzalo O para ir al centro Lo que tú quieras Házmelo saber, por favor No, no No pienso ir al hospital Quizá más tarde vaya a dar una vuelta por ahí Pero no estoy segura de querer hacerlo Hay muchas cosas aquí que preferiría no recordar Y una de ellas me imaginó que es Gonzalo Así es Aunque mi historia con él terminó hace muchos años Fue una relación tormentosa Llena de traiciones ¿Sabes? Fue una bendición haberme ido de aquí Porque la distancia me ayudó a enterrarlo Eres afortunada, entonces Hay historias que terminan Pero no por eso se entierran a pesar del tiempo y la distancia Sí Entiendo que muchas lo son así Como sucedió con mi hijo René y su padre Intenté todo para llevarlo por el camino del bien Pero pesó más en él el rencor y el mal ejemplo que tuvo mucho tiempo de su padre Gonzalo es muy consciente de eso Pero perdóname, no sé por qué te estoy contando todo esto Nos acabamos de conocer No sé por qué sabes que conozco tu historia con Gonzalo Pero aún así Agradezco tu confianza Y ten la seguridad que nada de esto va a salir de mi boca Muchas gracias Muchas gracias Gracias